Hola amigos de Mundo Ejecutivo, yo soy Tito Moro y una vez más estoy aquí con Angie Curi, la directora de Executive Global Systems y ella nos va a explicar qué es Executive Global Systems. Gracias, nuestra empresa pues básicamente da programas de certificación y capacitación para poder determinar potencial de inversión y tenemos un premio, un premio a las mejores prácticas de gobierno, por ejemplo, a las mejores prácticas en las empresas. O sea, Javi Lu no aplica. Bueno, tenemos una herramienta y una metodología para evaluarlo y los llevamos a Harvard con el profesor William Kerr, que es el titular de Entrepreneurship en Boston, en Harvard, es uno de los mejores maestros de Harvard y ha hecho cosas con el TEC, y ha hecho cosas con todo el mundo. ¿Pero obtenemos un certificado o cómo funciona? Es correcto. ¿Un diploma? Obtienen un certificado y... ¿Un concurso? Damos toda una certificación. En México está reconocido por el CONOCER y bueno, este concurso además los lleva a que puedan traer inversionistas a sus proyectos, a sus estados. ¿Inversionistas extranjeros? Sí, inversionistas extranjeros. En este momento que el cambio está, el tipo de dólar, pues nos favorece para traer inversión. Desde luego. ¿No? Entonces hay que ver en todo problema solución y es lo que estamos buscando, traer inversión al país. ¿Y esto es dónde se inscribe la gente? ¿Dónde te encuentran? Aquí en Mundo Ejecutivo estamos haciendo pues este programa en conjunto, así que en nuestra página web pueden inscribirse. ¿A partir de qué día? A partir del día de hoy. A partir del día de hoy ya está. Correcto. Bueno, muchachos, ya saben, hay que inscribirse en este concurso. ¿Qué más nos cuentas, Angie Curie? Bueno, y además de eso, invitarlos también a que participen en esta certificación de seguridad. Perfecto. Nosotros estamos trabajando en este momento para blindar que pueda existir inversión en el país. ¿Seguridad de qué tipo? Seguridad en términos, es una certificación para empresas y para los gobiernos, para poderles dar herramientas para que puedan ofrecer seguridad en términos de seguridad a sus clientes, seguridad en el estado. Es una certificación para darles mejores prácticas de cómo elevar los temas de seguridad. Correcto, correcto. Ok. Mejores cámaras que puedan tener mejores sistemas de seguridad, sistemas de control. Proyecto integral. Encriptamiento de datos, es correcto. Hay un proyecto integral para poder incluso certificar a las personas que son más confiables y poderle dar capacitación a las entidades de cómo ofrecer esta seguridad a clientes, a empleados, a ciudadanos. Hoy por hoy creo que el tema de la seguridad se está convirtiendo en una necesidad real y pues tenemos inversionistas interesados en traer seguridad al país. Y es cierto porque ahorita ya ves que tenemos a Charles Bronson matando gente. Es correcto. La inseguridad está a la alza en la ciudad y en toda la república. Entonces hay que tener cuidado. Es correcto. Qué bueno que haya gente como tú con estos proyectos. Y en todo el mundo hay que buscar generar alianzas para elevar la competitividad, la seguridad y atraer inversión. Angie, qué gusto tenerte aquí. Esperamos tenerte a la próxima. Muchas gracias.